Y es nuestro momento de hablar de salud integral y es por eso que estamos acompañadas de la psicoterapeuta infantil, adolescentes y adultos, la licenciada Ailin Páez. ¿Cómo estás Ailin? Hola, ¿cómo están chicas? Bueno, queremos hablar de esta terapia Gestal. ¿Qué es, para qué sirve y cómo se aplica? Bien, bueno, la terapia Gestal en realidad se la conoce como una línea dentro de la psicología, así como tenemos la línea psicoanalítica, lacaniana, sistémica, existencialista. Bueno, existe esta línea que aborda y trabaja sobre todo desde una mirada holística, integradora, ¿no? Teniendo en cuenta la persona, el ser humano en su totalidad, ¿no? Comprendiendo lo que es su cuerpo y su mente de una forma integrada, ¿no? Que no así pasa con otras líneas, no tienen las mismas formas y percepciones sobre el individuo. Claro, trabajan más que nada lo que es la relación con el cuerpo, con la mente, saber que somos uno solo, que hay que darle importancia a nuestro cuerpo. ¿Cómo es ese tratamiento? Bien, de hecho, muchas de las técnicas y las formas de abordaje que se utilizan en la clínica o en cualquier área referida a la psicología, aborda justamente esto, ¿no? Técnicas que involucran el cuerpo, técnicas que abordan todo lo que tiene que ver con nuestra respiración, nuestro movimiento, nuestras emociones, lo artístico. Conectarnos con el aquí y el ahora, ¿no? Hacer conciencia y darse cuenta de eso. Es la propuesta de la besta. Claro, porque muchas veces uno, bueno, con la vida diaria, la rutina, el trabajo, la familia, la casa, nos lleva a estar todo el tiempo pensando, pensando, pensando. Nos olvidamos que tenemos un cuerpo, ¿no? Ayer cuando vino Lotorrino dijo, lo más importante, estábamos hablando del tema de la audición, ¿no? Me dijo, me hizo mucho la atención porque dijo, lo más importante es saber que tenemos un oído. Entonces, es reconocer nuestro cuerpo, que existe, prestar la atención a todo. Sí, sí, validarlo y entender qué está pasando ahí, ¿no? Muchas veces aparece alguna enfermedad o algo y decimos, ay, me duele tal cosa o me quiero operar tal parte de mi cuerpo y nos enojamos, ¿no? No, directamente lo proporcional es hacernos enemigos de este cuerpo que se enferma. Y todo lo contrario, en realidad tendremos que aprender un poquito a traer conciencia y decir, o darnos cuenta de que es nuestro amigo, de que es sabio y que hay un mensaje existencial, hay algo que nos está diciendo esta enfermedad. ¿Y cómo se trabaja esta terapia en lo que es las infancias y las adolescencias? Bien, bueno, esta línea en realidad trata de tener una mirada integradora con respecto a las niñeces y a las adolescencias, ¿sí? Lo que se intenta es trabajar con su contexto, con su medio de el aquí, el ahora, el presente. Se trabaja con la familia y lo más importante también es entender cómo se puede acompañar a los chicos en este presente con las problemáticas, diría yo, lo que aparece hoy por hoy, que no es fácil muchas veces, estas cosas no aparecen en los libros de la universidad o al menos cuando yo estudiaba. Entonces, es encarar y enfrentar las problemáticas de una manera más amorosa, más comprensiva y entendiendo también todo su contexto. También, bueno, hacemos esta introducción para hablar lo que van a ser las jornadas provinciales y nacionales gestálticas sobre infancia y adolescencia. ¿De qué se tratan estas jornadas? Bien, estas jornadas son las primeras que se van a realizar en Argentina, ¿sí? Porque nunca se había realizado una actividad de esta índole. Y, bueno, desde la asociación, que es la Asociación Gestáltica de acá de San Juan, yo formo parte de este equipo, ¿sí? Y lo que se ha empezado a organizar, así hemos invitado a personas de otras provincias, a invitados de Uruguay. Dentro de las formaciones también tenemos contactos con gente de México, así que es muy completa la mirada que se va a tratar de dar. Lo que, de alguna forma, intentamos traer a la población sanjuanina son nuevas herramientas, abordajes y formas integradoras y formas que le van a permitir acercarse a las niñeces y a las adolescencias de una manera más actualizada, ¿no? Esto mismo que estaba hablando recién. Sí, los contextos cambian, ¿no? No está solamente destinado a psicólogos, está destinado a toda persona que trabaje con los chicos, ¿sí? Ya sean maestros, otros profesionales de la salud o personas, hasta muchas veces los mismos papás, ¿no? Que nos quedamos ahí sin esos recursos. ¿Para cuándo es la convocatoria y por dónde pueden acercarse o cómo pueden hacer quienes estén interesados en participar? Bueno, ya las inscripciones se están cerrando, ¿sí? Hay algunos descuentos para los profesionales de la salud. Y estas empezarían el día de mañana, ¿sí? Se va a dar inicio a varias actividades, van a haber rondas de mesas, temáticas, bueno, todo lo que tiene que ver con la organización de una jornada de esta índole en donde hay distintas aulas o espacios donde se va a poder hacer distintas actividades y cada cual puede elegir a cuál de estas asistir. Airena, hablaste de herramientas que son importantes para los padres, para las personas que trabajan con chicos y chicas. ¿Puedes decirnos algunas de esas herramientas que debemos tener en cuenta, no? Porque quizás hay algún papá, alguna mamá que está mirando y que está pasando una situación difícil y le hace falta en esas herramientas. Bueno, lo más importante, al menos desde las Gestalt y que después empezaron a acoplarse otras líneas, tiene que ver con el reconocimiento de las emociones, ¿no? Tanto de uno mismo como de los otros. Entonces, en esto es validarnos nosotros primero qué estamos sintiendo y también validar a este niño o a este adolescente en qué le está pasando, ¿no? Ya validar la emoción es un montón. Darle espacio, expresarlo, poder comunicarlo. Y esto es una herramienta fundamental que muchas veces se la conoce como la inteligencia emocional, ¿sí? O la aplicada. Y esta inteligencia emocional no nacemos con esto de interpretar y entender qué nos está pasando. Entonces, muchas veces, yo digo que es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Es un entrenamiento. Las emociones se entrenan y se aprenden a expresarlas, se aprenden a muchas canalizarlas y otras tantas regularlas y ver cómo podemos hacer con esto que nos está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, Aileen.